Antes de ti Y me entregaste tu pasión sin perdida Y a cada encuentro le ha faltado madrugada Tu corazón vive siempre enamorado Se entrega todo cuando siente que es amado Y el alma vuela hasta tocar el cielo Y los amantes se acarician hasta en sueños No me dejes nunca, nunca Por tu amor estoy viviendo Y mi corazón te llama Y mis labios te reclaman Cuando no te están sintiendo No me dejes nunca, nunca Eres lo mejor que tengo Si te alegras de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo Eso es para ti mi amor Chiquitita Chiquitita El corazón vive siempre enamorado Se entrega todo cuando siente que es amado Y el alma vuela hasta tocar el cielo Y los amantes se acarician hasta en sueños No me dejes nunca, nunca Por tu amor estoy viviendo Y mi corazón te llama Y mis labios te reclaman Cuando no te están sintiendo No me dejes nunca, nunca Nunca Eres lo mejor que tengo Si te alegras de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo Si te alegras de mi vida Si te alejas de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo No me dejes nunca, nunca